Un grupo de encapuchados intentó saquear esta sucursal bancaria. Pues sin duda el punto más negro de la jornada, las autoridades realizaron balance. Un grupo de encapuchados intentó saquear esta sucursal bancaria. Lo que pasa es que un trabajador adentro que estaba muy asustado. Le damos que pensó que lo vayan a quemar. Pero si querían sangre, aquí tienen sangre.